¡Gallos Opa! ¡Gallos Opa! ¡Gallos Opa! Es que ahí yo me encuentro todavía Porque no existe nadie que me baje en esta vía Y te lanzo esta rima pa' que duela Pa' que te duela hasta el otro día En esto hay que creérselo Si no viene lobo y trata de comérselo Pero se enfrentaron al que no tiene miedo a nada Y sabe cómo comérselo Gracias a mis seguidores que ahora somos 7000 Es ahora donde quitaré este misil De puro conocimiento y sabiduría Quitaré luchar hasta otro día Ya tú sabes que yo no te miento ¿Por qué nací con el talento? Ese que te falta y te tiene lento Consumiendo lo que no miento Apareció la opamanía Esa que te quita hasta la manía Para llevarte con su fronteo Estridente Esa que dejaron Al Gepetto Ojo Este De verdad Gracias a todos ustedes Que lograron esto Yo no pensé llegar tan lejos Sé que en el camino Muchos te hicieron tocarme Hasta el día de hoy Todavía sigue intentando Pero siempre estaremos de pie Porque no tememos a caernos Ya que no pueden hacer caer Al que ya se ha caído Apamanía Es la nueva era Con ironía Metiéndole duda Esta melodía Como gallero fino Te haré cantar Hasta el otro día Sé que estamos pasando Problemas muy duros Que confinamiento Que todo es talento Pero yo vine con el talento Y sabes que de corazón Yo no te miento Estoy aquí para darte apoyo Cuando quisiste Y no lo tuviste Pero tranquilo Pequitos de free Como este freestyle Que te traigo Para no llorar Pronto saldremos de esto Volveremos a ver a nuestros amigos Pero por eso ahora Que de corazón Yo te pido Cuídate afuera Que no estoy yo Si no el coronavirus Sé que nos gustan los gallos Y la competencia Pero ahora todo es demencia Te pido un poco de creencia Y que te quedes en casa Haciendo mucha conciencia Ahí estará más seguro Porque afuera está lo duro El aire ya no es aire El oxígeno escasea Mata a la gente Como sea Y habrá tiempo Para conocernos Vacilarnos Compitiendo Como más nos gusta Pero te pido Gallero de corazón Que te quedes quieto Porque yo no quiero Llorar por ti Si te veo debajo Ese pavimento Y sabes que yo No te miento Opa 24-7 Listos todavía Sin saber Cuando enfrentar La próxima melodía No te miento Gracias.